Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otro video, un video muy importante porque ya por aquí tenemos con nosotros un montón de nueva información, nuevas filtraciones, los primeros teasers acerca de la próxima temporada, las nuevas skins, sí, las skins del próximo pase de batalla, aparte también muchas de las cosas que posiblemente veremos para la próxima temporada e incluso posibles colaboraciones. La verdad en este video tenemos que darte muchas cosas, ya que prácticamente estamos a tan solo 11 días de que termine esta temporada y llegue la nueva temporada de Fortnite, sí que amigos, si ya tienen ganas, si ya tienen hype o están emocionados, de verdad, este video no se lo van a querer perder. Por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal, si tú también quieres que te salude en mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para el pequeño mostramiento, lo que es el nuevo pase de batalla ya se encuentra disponible y es que para aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, les aviso que absolutamente todos aquellos que compren el nuevo pase de batalla o también el nuevo club de Fortnite, utilizando mi código PozoXD en la tienda de Fortnite, los voy a estar agregando. Si compras el nuevo pase o el nuevo club de Fortnite usando mi código, simplemente haz un videíto de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, a mi red social de X, que la estás viendo ahora mismo y también la tienes en la descripción de todos los videos, ya que una vez reciba el video de tu compra, te estará agregando a mi lista, amigos, de Fortnite durante toda esta temporada. Así que ya saben, amigos, código PozoXD para el nuevo pase o el nuevo club de Fortnite. Por cierto, lo primero de todo que quiero hablarles es que ya el día de hoy se han anunciado las nuevas canciones que llegan esta semana para Fortnite. Ya saben que estas canciones, bueno, pues son tanto para el Fortnite Festival y también para poder usarlas como música de la lobby. Para esta semana llegan estas nuevas cuatro canciones que estarán viendo por aquí. Estas cuatro son las que estarán llegando. Tenemos la canción de Montero de Lil Nas, Stargazing de Miles Smith, Unholy de Sam Smith y finalmente The Spins de Mac Miller. Así que si alguno de ustedes conoce alguna de estas canciones o les gusta, bueno, pues este jueves ya estarán disponibles con la nueva tienda por si alguien le interesa comprárselas. También esta mañana ha salido una grande filtración que nos comenta una de las posibles skins y colaboraciones que tendremos para la próxima temporada. Aunque si esta skin termina llegando, créanme que no será el pase de batalla. Posiblemente sea una colaboración y bueno, una skin de la tienda de una persona que se incorpora a la serie de íconos, la serie de ídolos. En este caso es la skin de Fortnite por Farruko. Sé que muchos de ustedes sabrán quién es este artista, sabrán quién es Farruko. Farruko es básicamente un artista del género urbano que sé que muchos de ustedes lo conocerán y si no lo conoces, bueno, pues no pasa nada. Esta mañana salió una filtración donde incluso se ve esta imagen, se muestra esta foto de cómo se vería esta nueva skin de Farruko dentro del Fortnite. Ahora bien, aquí hay que tomar esta información con bastante cuidado ya que esta imagen que estamos viendo de esta skin de Farruko está sacada de un mapa del modo creativo. Es un mapa del modo creativo que si no estoy mal, pues ha creado el equipo de Farruko. El equipo de este artista ha hecho este mapa dentro del Fortnite. La skin que se ve, pues es básicamente un modelo 3D que han usado en este mapa del modo creativo. Sin embargo, parece ser y según se ha comentado, el propio Farruko ha comentado que se podrá comprar su skin en una futura actualización. Así que el mismo artista, el mismo Farruko, aparentemente pues ha dicho que en un futuro o con una próxima actualización. Que claramente con la próxima actualización no va a ser, ya que la próxima actualización solo traerá los archivos para el evento final de esta temporada. Así que me imagino que si este artista dice que las Kindle llegarán a una próxima actualización, pues obviamente ya esto será para la próxima temporada o para el capítulo 6 en el mes de diciembre. Pero bueno, cojan esta información con pinzas, ya que todavía no está 100% confirmado, pero podríamos ver la llegada de Farruko a Fortnite. ¿Qué opinan? ¿Les gusta o fueran preferido, no sé, otro artista? Déjenmelo saber por los comentarios. Ahora sí, hablemos de lo verdaderamente importante y es la nueva temporada de Fortnite, que ya no solo conocemos el nombre, conocemos el logo oficial de esta nueva temporada. Sino que bueno, nos han dado un montón de teasers, incluso desde la música que tendrá la próxima temporada o la música que representará pues Fortnite OG número 2. Que realmente no se llama así. Así que antes de que empecemos con todos los teasers, que por cierto ya ayer en la noche, porque esta información salió ayer muy tarde en la noche. Le subí un video, pero bueno, ese video lo subí con mucha prisa, ya que estaba muy tarde. Y oíron bastantes detalles, bastantes cositas que no pude comentarles, que en este video sí que se los voy a estar comentando. Y aparte, bueno, pues es más información que se reveló después de que yo subí ese dicho video. Primero para aquellos que a lo mejor no lo saben o no sepan esta información de todos estos teasers, de cómo han llegado. Bueno, pues básicamente todos estos teasers le han llegado en una grande caja. Esta caja que le ha llegado a un creador de contenido que creo que es chino o japonés, no sé muy bien. Pero bueno, es un creador, una persona en la comunidad de Fortnite. Le ha llegado a esta caja con un montón de diferentes teasers a su casa. Y una de las primeras cosas, objetos que podemos ver dentro de esta caja, es esta especie de cartel. Donde se puede ver que la próxima temporada tendrá como nombre Remix Capítulo 2. Durante todo este tiempo, todo el mundo pensaba que la próxima temporada sería Fortnite OG Capítulo 2 o Fortnite Retro Capítulo 2. Bien, pues ni una ni la otra. La próxima temporada oficialmente se va a estar llamando Fortnite Remix Capítulo 2. Que la verdad es que puede que esto no sea muy buena noticia por el significado de la palabra Remix. Y es que Remix, lo que significa esta palabra de Remix es básicamente una nueva versión o una versión alterada. O una versión un poco diferente a algo que ya teníamos originalmente. Esto ha preocupado a muchísima gente de la comunidad de Fortnite. Ya que el año pasado, cuando tuvimos Fortnite OG y regresamos al Capítulo 1. El Capítulo 1 o el regreso al Capítulo 1 fue idéntico. Literalmente fue lo mismo que estar, por así decir, en el 2017 o 2018. Cuando salió Fortnite, creo que lo único diferente obviamente es que la gente era mucho más buena. O sea, el nivel de la gente en Fortnite OG era 30 veces mejor a cuando Fortnite salió originalmente. Aparte, teníamos un pase de batalla diferente. Y también creo que teníamos las mecánicas actuales como parkour, sprintar y este tipo de cosas. Pero el resto era exactamente lo mismo. Las armas, los gráficos creo que eran muy parecidos, por no decir que los mismos, del Capítulo 1. Y sobre todo el mapa y las ubicaciones eran exactamente lo mismo. Digo esto porque para este Capítulo 2 puede que la cosa sea un poco diferente. Sí, vamos a regresar al Capítulo 2, pero es un Capítulo 2 Remix, como se puede ver por estos teasers. Esto posiblemente signifique que el Capítulo 2 va a estar un poco alterado. Será una versión un poco diferente, una versión cambiada de lo que originalmente conocemos del Capítulo 2 de Fortnite. Así que es algo muy importante a tener en cuenta. Y es que para este año, esta temporada de un mes, podría ser bastante diferente a la que tuvimos el año pasado. Cuando regresamos al Capítulo 1, quién sabe a lo mejor los de Fortnite nos van a estar dando un mapa. Donde se combinen ubicaciones de diferentes temporadas del Capítulo 2 de Fortnite. Eso sería algo un poco nuevo. Y bueno, pues claramente estaría cambiando el mapa del Capítulo 2 como lo conocemos, por así decir. O también otras de las cosas, puede ser que hayan armas, ítems, objetos de diferentes temporadas. Mezcladas todas estas en una sola temporada. No sé la verdad cómo lo va a estar manejando los de Fortnite esta temporada. O cómo terminará siendo. Lo que sí les puedo decir es que por el nombre, se puede asumir que será una temporada un poco diferente. Será un remix del Capítulo 2. Este gran teaser aparentemente también ha llegado con un mensaje, con una descripción de la próxima temporada. Y ojo porque esta descripción diría lo siguiente. Es hora de reproducir las caras B de tus álbumes favoritos. ¿Recuerdas el Capítulo 2? Está de vuelta con un nuevo aspecto y nuevos ritmos. Así que literalmente aquí nos confirman que el Capítulo 2 está de vuelta con un nuevo aspecto, un poco diferente a como lo conocemos originalmente. Pero el tema nos dice, disfruta de tus canciones favoritas en esta temporada dorada. Así que no solo nos dicen que el Capítulo 2 se verá un poco diferente, sino que también hablan de álbumes, de canciones, incluso de nuevos ritmos. No sé por qué, pero me huele a que podríamos tener un concierto para la próxima temporada o algo así por el estilo. ¿Os imaginan que el evento final de esta temporada es un concierto de Marshmello? Eso explicaría por qué a lo mejor la nueva skin de Marshmello. Y también a lo mejor explicaría por qué Marshmello hace parte de estos teasers. Y acá, amigos, una de las cositas que se pueden contar dentro de esta caja, dentro de estos teasers. Bueno, aparte de que tenemos un montón de objetos de los cuales ya hablaremos más adelante. Pero entre estos tenemos esta cosa de color dorada que yo en el video que se vio ayer en la noche, no sé por qué carajos dije que pensé que era como la puerta de una bóveda. Teniendo en cuenta que las bóvedas de los jefes, las bóvedas míticas, fueron importantes durante el capítulo 2. Mucha gente me dijo por los comentarios que era como una especie de grabadora o de reproductor bastante antiguo, donde se pueden meter aquí algunos cassettes. Y bueno, pues escuchar qué es lo que tiene el cassette o la grabación. El caso es que esta cosa, este reproductor, grabadora, lo que sea, funciona con este cassette que ha venido también en esta caja. Que en este caso, pues tiene esas letras de Rebekun o Reyekun, algo así. Que es a la persona que le enviaron a esta caja. Bien, pues esta persona en la comunidad de Fortnite, a la cual le ha llegado este paquete, ha metido este cassette dentro de este reproductor. Y con esto se nos da un primer vistazo. O más que vistazo, un primer audio, como lo quieran llamar. A lo que parece ser la música oficial que tendrá la próxima temporada. Y ya les puedo decir que si jugaron el capítulo 2 de Fortnite, esta canción les va a dar bastante nostalgia. A mí personalmente me ha dado mucha nostalgia. Obviamente es una nueva versión de la música del capítulo 2. E incluso ahora tenemos a Marshmello. Marshmello hace parte de esta nueva canción. Así que otra confirmación más de que el capítulo 2 llegará, pero será una versión diferente. Va a ser un remix, por así decir. Por aquí les dejo este video. A continuación, para que escuchen, pues, cómo se oye esta nueva canción de la nueva temporada de Fortnite capítulo 2 remix. Por ahí les han escuchado, la verdad que bastante épico. Obviamente ninguna versión remix le va a ganar a la canción original del capítulo 2 de Fortnite. Pero bueno, es interesante saber que Marshmello, de alguna u otra forma, podría tener un papel importante en esta próxima temporada. Ahora, hablemos de algunos de los tisios más importantes que han llegado dentro de esta caja. Obviamente, bueno, pues tenemos el cartel que nos confirma el nombre y el logo oficial de la próxima temporada, que es Fortnite capítulo 2 remix. Tenemos este cassette junto con este reproductor, que bueno, ya escuchamos el audio que contiene el cassette. Pero llegamos a una de las partes más importantes de toda esta caja y de todos estos teasers, que son los pines dorados. Que por cierto, todas las cosas de este paquete, o no todas, pero la mayoría son doradas. Creo que es bastante claro el por qué. Y es por Midas, que es el rey del oro. Y que tiene el toque dorado, todo lo que toca se convierte en oro. El caso es que tenemos un montón de pines dorados, que cada uno de estos posiblemente nos está tratando de decir algo. Ya sea que ciertas cosas, objetos, mecánicas del mapa, ubicaciones o incluso personajes van a estar regresando. Y más que regresando, algunas skins populares del capítulo 2 de Fortnite van a estar recibiendo una nueva versión. Primero, entre todos estos pines, tenemos un montón que realmente son bastantes básicos. Como el de la bomba Boogie, que realmente las Boogies fueron introducidas en el capítulo 1 de Fortnite. Pero que también fueron presentes o estuvieron en el capítulo 2. Así que podemos esperar que las bombas Boogie estén de regreso. También tenemos al tiburón, que el tiburón sí fue bastante importante dentro del capítulo 2. No solo porque teníamos tiburones en el océano, en el mar de Fortnite. Que si te acercabas mucho a ellos, pues te podían atacar. Y si no mal recuerdo, creo que también podíamos engancharnos de estos tiburones. Creo que era con una caña de pescar o con un arpón o algo así, no me acuerdo muy bien. Así que podemos esperar no solo que los tiburones estén de regreso, sino que también la ubicación del tiburón, la ubicación del shark. Que era una ubicación muy querida, muy popular dentro del capítulo 2 de Fortnite. Posiblemente esta ubicación también la tendremos presente. Hablando de ubicaciones, uno de estos pines dorados representa una torre. Una torre que se alcanza a ver que tiene como una especie de reloj. Y esto creo que hace una referencia a la ubicación de Misty Meadows. Que aún así se llama en inglés, no me acuerdo el nombre en español, la verdad. Ya el capítulo 2 fue hace muchos años. Pero bueno, estarán viendo una imagen de fondo de esta ubicación. Esta ubicación tenía una de estas torres grandes, digamos con una especie de reloj. Así que yo creo que este pindoradito pues es un teaser a que esta ubicación posiblemente también la veremos de regreso. Ojo porque tenemos las mariposas, las grietas de Fortnite. Durante el capítulo 2 de Fortnite tuvimos varios eventos y varias veces donde estas mariposas o las grietas fueron importantes. Ya que estas pues hicieron parte de unos eventos grandes que tuvimos en Fortnite. Estas aparecieron tanto en eventos grandes como en algunas cinemáticas dentro de estos eventos. Pues pudimos ver varias veces como esta especie de mariposas grietas. Y por así decir, fueron un poco importantes o relevantes. Por lo menos para este periodo de tiempo durante el capítulo 2. También tenemos un pequeño pin de una grabadora de un boombox. Que así se llama en inglés, creo. No me acuerdo muy bien porque ya fue hace bastantes años. Pero creo que en el capítulo 2 pues sí que tuvimos un ítem. Tuvimos un objeto de una grabadora de un boombox. Que bueno, cuando la tiras al piso es como que sonaba tan duro que empezaba a destruir las construcciones y las estructuras que estuvieran cerca. Así que podemos esperar que a lo mejor este objeto pues también esté de regreso. Y ahora pues aquí es donde pasamos con realmente los mejores teasers. Los más importantes o los que posiblemente nos revelen las nuevas skins del pase de batalla. Primero que todo tenemos esta mano que si saben de Fortnite, jugaron el capítulo 2. Perfectamente sabrán que esta es la mano de Midas. Así que primer teaser al regreso de Midas. Bueno, primero y no el último porque luego a la derecha encontramos otro teaser más de Midas. Sí amigos, parece ser que Midas va a estar siendo combinado con Miausculos. Vamos a tener un Midas furro en el pase de batalla nuevo. He visto que en las últimas horas después de toda la revelación de estos teasers, mucha gente no está muy contenta. Y mucha gente dice que cómo han podido cagar al personaje de Midas combinándolo con Miausculos. Aunque también he visto que a mucha gente pues sí le gusta la idea. Así que déjenme cerrar ahora mismo por los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Creen que Midas más Miausculos puede ser una buena combinación? O definitivamente los de Fortnite la han cagado. Yo por ahora, si les soy honesto, hasta que no vea una imagen de cómo se va a ver la skin o no vea la propia skin dentro del Fortnite. No voy a dar ninguna opinión ya que no es justo dar una opinión de cómo será la skin sin ni siquiera verla y solo basándonos en un pin. Simplemente tengan en cuenta de que Midas más Miausculos aparentemente va a ser una de las skins del pase de batalla. Y esto también nos confirmaría que algunas skins van a ser dos personajes combinados en uno. Exactamente como tuvimos el año pasado con Fortnite OG 1 y que regresamos al capítulo 1. Así que parece que el pase de batalla Fortnite lo va a estar manejando de una manera bastante similar. También tenemos un pin de Blandito. Blandito fue uno de los personajes más populares del pase de la temporada 1, el capítulo 2 de Fortnite. Así que amigos, parece que también veríamos una nueva versión de Blandito. Aunque en este caso creo que solo vemos a Blandito. No vemos a Blandito combinado con nadie. Pero bueno, este simplemente es un pin. Puede que luego vemos a Blandito combinado, yo que sé, con Jules o con Sloane. Que no tiene sentido porque Sloane es del capítulo 3. Pero ya me entienden, para dar un ejemplo. Por ahora simplemente vemos a Blandito el solito, no combinado con nadie. Lo cual nos estaría confirmando que Blandito, pues sí, sería una de las skins que tendremos con este nuevo pase de batalla. Y ya por último tenemos este pin que para verlo bien tenemos que darle un poco la vuelta a la imagen. Y amigos, aquí tenemos el personaje TNT Tina o Tintina, como muchos la llaman. Que fue también uno de los personajes. Una de las skins que tuvimos en el pase de batalla dentro de la temporada 2, dentro de la temporada de Midas. Lo cual también nos estaría confirmado que TNT Tina, Tintina, pues es otro de los personajes que posiblemente veremos en el pase de batalla. Hasta ahora realmente, si cada uno de estos pins representa una skin. Bueno, pues tenemos la nueva skin de Midas combinada con Yauskulos. Tenemos un nuevo Blandito, una nueva TNT Tina y faltaría uno. Bueno, por lo menos si nos basamos en el pase de batalla, oye el capítulo 1, que también tuvimos 4 skins. Así que amigos, para todos aquellos que han llegado a esta parte del video. Déjenme saber en los comentarios, está un skin o dos skins máximo que faltan. ¿Qué les gustaría ver? A mí personalmente me encantaría ver el regreso de Jules, que es la hija de Midas. Creo que una skin de Jules sería bastante God en este nuevo pase de batalla. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué skin les gustaría ver? Los veo aquí abajito. Finalmente, algo bastante importante a recalcar es que si ya han empezado a llegar estos teasers a algunos creadores en la vida real. Esto significa dos cosas. Y es que primero, el evento final de esta temporada, pues tendría que estar sucediendo muy pronto. Y los contadores para este evento se tendrían que estar activando también muy pronto. Y también que más teasers de la nueva temporada van a estar llegando posiblemente de aquí a la próxima semana. Incluso a los próximos días. Pero bueno amigos, por ahora es todo lo que tengo que decirles por este video. Espero les haya encantado, les ha servido de mucha información. Si ha sido así, pues ya saben, no olviden darle a me gusta. Suscríbanse con la campanita. Y asegúrense de usar el código POSOXD en la tienda del Forne. Que de esta forma apoyen muchísimo a este canal. Sin más, cuídense y nos vemos por aquí en un siguiente video. Adiós, adiós. 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 Adiós.